Vivimos de un tiempo donde, y lo digo porque yo como fiscal hice inspecciones en Renaciendo, que era el centro que quedaba allá por Támara, donde a los jóvenes por las noches ya estaban acostados, dormidos y les iban a tirar bombas lacrimógenas a medianoche como método de castigo porque se habían portado mal. Casos donde a un joven se le ponía en un hormiguero esposado para que lo picaran las hormigas como método de disciplina. Entonces, no podemos negar que venimos de tiempos complicados en la justicia juvenil, donde por tener relaciones sexuales les pedían a cambio darles un plato de comida y eso ocurrió, Renato, en Renaciendo, por ejemplo, donde tuvimos que entablar requerimientos fiscales contra personal que trabajaba en esos centros, maltratos, castigos corporales severos. Entonces, hemos llegado a un punto donde Honduras tiene un avance y yo digo, el reto de esta nueva administración es continuar en avanzada en materia, en esta materia de niñez. Honduras tiene muchísimas recomendaciones y leemos nosotros desde el primer informe, segundo informe, tercer informe, cuarto informe que ha dado el Comité sobre Derechos del Niño, un tema recurrente ha sido la justicia juvenil. ¿Cómo se va a aplicar justicia de juvenil? El no hacinamiento, el manejo de educación, salud y la garantía de todos sus derechos mientras están privados de libertad, el hecho de que sean separados los más chicos de los más grandes, que estén por grupos etarios dentro del centro, que eso todavía es un reto para Inami, no han logrado tener totalmente esa separación por grupos etarios, pero el gran reto que va a tener esta nueva administración es darle un cambio estructuralmente, reformar ese nuevo centro de Jalteba, porque el nuevo centro de Jalteba no cumple a cabalidad con esos estándares para formar, para educar, que manda toda la normativa internacional y el mismo Código de la Niñez. Es un centro que fue diseñado como una pequeña cárcel, diría yo, pero él es el director de Jalteba, el abogado blanco puede hablarnos un poco más de esa estructura. No es una estructura adecuada, entonces las nuevas autoridades del Inami tienen que ver cómo van a readecuar esa estructura del nuevo Jalteba para que de verdad sea un centro que beneficie la reinserción social de los adolescentes.